Esta planta salió que mi esposo trajo, fue a hacer una campaña a Buenos Aires con una empresa y le regalaron las semillitas, él lo probó allá, hecho milanesa lo probó allá y trajo, como a él le encanta la cuestión de quinta, él trajo unas semillas y probó y las plantó y bueno, ahí nació la plantita Una planta que va trepando y ustedes le han hecho una especie de media sombra Sí, le hizo todo mi esposo porque es una planta que necesita mucho espacio y como los zapallos son colgantes, entonces tienen que estar así colgando siempre como vos viste el zapallo grande que está colgando y los pequeños que están también colgando ahora Que no son tan pequeños, ahora son pequeños, pero pintan para grandes también Sí, pienso que van a ser igual que el primero, espero que sí ¿Cuándo sembraron las semillas? Y mi esposo se adelantó un poco, lo sembró más o menos en octubre, lo sembró a él pero se ve que se siembra más tarde por el tema de que está dando ahora recién Ahora recién está dando ¿Una sola planta es? Es una, dos, tres o cuatro semillitas nada más puso y es una sola planta, sí Bien, este zapallo, ¿cuándo se dieron cuenta que tenía las dimensiones que tenía? ¿Lo venían viendo prácticamente todos los días? Mirá, mi esposo se levantaba lo primero que hacía, todos los días A la tarde llegaba del trabajo y agarraba la ruleta y lo medía Y él se daba cuenta Y mira, dice, mira negra, dice, porque él me dice así Dice, yo lo estoy midiendo, dice, y crece y crece Y bueno, ayer lo siguió midiendo, bueno, ahora ya ve que ya no crece más Ajá, ¿más o menos cuánto mide? Y ayer lo midió 1,80 más o menos mide Uh, bien Sí, sí, 1,80 más o menos mide ahora Bien, esto obviamente lo van a cosechar, lo van a compartir con la familia Sí, y te imaginas, tengo cinco hijas y que todas le vamos a compartir un pedacito Seguramente ¿Tiene otros, otros hijitos la planta, otros zapallos que van naciendo? Sí, tiene varios hijitos, sí, y van a, pienso que van a ser igual que esos, sí Seguramente Por ahora porque ya están creciendo lindos